Hola a todas las personas que se han interesado en conocer acerca de la educación integral de la sexualidad en el proceso emancipador de la revolución cubana. El propósito de este curso es el de brindarles informaciones y elementos para que se puedan analizar la relevancia de la educación integral de la sexualidad en las transformaciones ideológicas y culturales de la sociedad desde el paradigma emancipador del socialismo en la experiencia concreta del proceso revolucionario cubano. Desde el punto de vista metodológico nos vamos a apoyar en una periodización histórica del proceso de configuración de la educación integral de la sexualidad en la política social de la revolución cubana desde 1959 que ha estado muy vinculada a los avances de las mujeres como sujetos sociales y de derecho en la estrategia de desarrollo integral del país. Los objetivos específicos de este curso están dirigidos a identificar la educación integral de la sexualidad como un valioso recurso político para las transformaciones culturales indispensables al proceso de transición socialista en nuestra experiencia y explicar que la evolución de la educación de la sexualidad en el contexto histórico político histórico político de la experiencia revolucionaria cubana ha transcurrido en un escenario de logros, contradicciones y desafíos. El salto cualitativo de una formación socioeconómica a otra no se da de manera lineal y eso lo vamos a ver en cada una de las etapas que hemos diseñado para analizar el transcurso de estas políticas. La sociedad cubana contemporánea es un escenario de contradicciones entre los modelos de dominación históricamente heredados de los sistemas colonial y neocolonial y su proyecto revolucionario emancipador. Se ha demostrado que no obstante la influencia de las políticas y servicios públicos implementados en Cuba a partir del triunfo de la revolución, caracterizado por su enfoque de justicia social y de beneficio para las mujeres, la infancia y la juventud, que ejercieron un impacto muy positivo en la sociedad y particularmente en estos grupos poblacionales, perduran procesos de reproducción de desigualdades vinculadas al género, las identidades y expresiones de género y la orientación sexual, asociada por supuesto a factores económicos, políticos, culturales y jurídicos. Estas contradicciones se aprecian con claridad al analizar la evolución de la educación de la sexualidad en el contexto histórico político de la experiencia revolucionaria cubana, especialmente en el proceso de colocarla como objeto de las políticas en la agenda social emancipadora, expresada en su estrategia de desarrollo. La puerta de entrada en este proceso ha sido la lucha por la emancipación de las mujeres, de las que se toman aprendizajes significativos para avanzar en el campo de los derechos de las personas LGBTIQ+. En este proceso se identifican cuatro etapas, desde el hito histórico del triunfo de la revolución en 1959 hasta la actualidad. La primera etapa la he titulado Las mujeres en la política social y atención a su salud reproductiva. Comienza con el triunfo de la revolución, culminan en 1964 con el segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. La revolución de 1959, considerada como uno de los sucesos más trascendentales del siglo XX, significó el logro de la soberanía nacional cubana, la puesta en práctica de un proyecto de justicia y equidad social, el comienzo de las transformaciones más profundas y radicales en la historia de la nación y su cultura. Un acontecimiento de tal magnitud no podía sino modificar por entero las políticas en relación al género, los cuerpos y las sexualidades. La revolución cubana es una experiencia muy peculiar del proceso de erosión del patriarcado como dispositivo de poder de los sistemas de dominación cuyas economías están basadas en la explotación de los seres humanos. Se debe considerar que antes del triunfo a la revolución de 1959, la situación de muchas mujeres era de franca desventaja social y pobreza. caracterizada por su alta dependencia de las figuras masculinas dentro de la familia, limitadas oportunidades de empleo, con baja presencia en el mundo productivo y de la toma de decisiones a todos los niveles. Aunque los movimientos feministas de inicio del siglo XX habían logrado importantes derechos para las mujeres como la ley de patria potestad en 1917, la ley del divorcio en 1918 y el derecho al voto desde 1934, se mantenía un fuerte arraigo como sociedad patriarcal subdesarrollada y con una fuerte actitud realmente de violencia y desprecio misógino desde el diseño del modelo patriarcal capitalista que imperaba. Es por eso que las luchas revolucionarias retomadas a finales de los 50, se habían propuesto transformar las condiciones de opresión de las mujeres y simultáneamente crear mecanismos para su emancipación, otorgándoles un tratamiento especial en las decisiones políticas que se fueron tomando. Por eso ahora quiero hablarles de la erosión del patriarcado como paradigma de dominación, de poder, de opresión en este contexto. La Revolución Cubana ha constituido desde sus inicios un proceso de metamorfosis cultural complejo, propiciador de confrontaciones y diálogos entre generaciones, patrones culturales, clases y estratos sociales en el que las mujeres hemos sido simultáneamente beneficiarias y protagonistas. En el entorno de amplia participación popular que caracterizó a esta etapa, se gestaron las primeras acciones para implementar los cambios políticos, económicos y sociales que impactaron sin precedentes a las familias, especialmente en el papel de los hombres y en el de las mujeres, en sus relaciones de pareja, en el matrimonio, en las relaciones intergeneracionales, en las maneras de interpretar y vivir las sexualidades. El sentido liberador de la gesta revolucionaria no solo se expresa en el alegato político conocido como la historia de Absorberá, documento guía que logró cohesión social del pueblo para derrotar a una dictadura que aseguraba los intereses hegemónicos y geopolíticos de los Estados Unidos de América en Cuba, sino que se expresó simultáneamente en todas las nuevas medidas y leyes que instauró el joven gobierno revolucionario como la ley fundamental de la República de Cuba del 7 de febrero de 1959, en la que se estableció, por ejemplo, entre muchos otros derechos, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en su artículo 62, a un mes del triunfo de la revolución. En septiembre de ese mismo año, 1959, comenzó a delinearse la estructura y funcionamiento de la primera organización de masas de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas. Al crearse la Comisión Cubana de Auspicio para asistir al primer Congreso Latinoamericano de Mujeres, que tuvo lugar en Santiago de Chile en noviembre de 1959, organizado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. Y al regreso ya de esta cita internacional, se había creado el Congreso de Mujeres Cubanas por la Liberación de América Latina, que funcionó entre enero y agosto de 1960, una asociación que constituyó el soporte funcional del proceso de unidad de todas las organizaciones, mientras convocaban a las mujeres a participar en las tareas de apoyo a la revolución y dar seguimiento a los acuerdos tomados en Santiago de Chile. Estas experiencias conectaron a la naciente revolución con las tendencias mundiales de izquierda en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, sus diferentes plataformas, avances y contradicciones. En ese proceso en el que se integraron algunas organizaciones feministas y de mujeres que funcionaban desde años anteriores al triunfo revolucionario, se fue conformando una sola organización que el 23 de agosto de 1960 se constituyó oficialmente como la Federación de Mujeres Cubanas, la emblemática FMC. Un movimiento organizado y masivo de las mujeres en la sociedad civil con el objetivo de potenciar la igualdad de derechos y generar estrategias para eliminar su discriminación social. Desde entonces se articuló un proyecto propio de participación y empoderamiento de las mujeres como sujetos de derecho, con un profundo impacto en toda la sociedad, la política y la cultura que ha resultado ser una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo social en Cuba y de las políticas que se han aprobado e implementado. En 1960 la recién creada FMC se afilió a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, y desde entonces ocupó una vicepresidencia y un lugar en su máxima directiva. La fundación de la FMC se considera como el resultado de la madurez política alcanzada por las mujeres cubanas en su larga experiencia acumulada durante la primera mitad del siglo XX y el reconocimiento de que la revolución significaba la oportunidad de elevarse en su dignidad humana como expresar a Wismel Pinguiluá en el segundo congreso de la organización efectuado en 1974. Uno de los ejemplos más elocuentes de los primeros impactos de la revolución en las relaciones entre hombres y mujeres y mujeres y las relaciones intergeneracionales lo constituyó el proceso de alfabetización iniciado en febrero de 1959 y concluido el 22 de diciembre de 1961 con la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo. La amplia participación de las mujeres como alfabetizadoras que constituyó el 59% y también como alfabetizadas que fueron el 55% de esta población junto a su posterior incorporación a programas de institución escolar y de formación pedagógica determinó la feminización del sector educacional en Cuba como después veremos que ocurrió en otros sectores y otros empleos. En fechas muy tempranas comenzó a gestarse una concepción del desarrollo que no lo reduce al crecimiento económico sino que también integra los diferentes componentes del desarrollo social que se identifican en el proceso de transformaciones socioeconómicas políticas culturales de cada momento histórico concreto del proceso revolucionario. Desde esta concepción que rompe con los enfoques economicistas del desarrollo imperante por el sistema capitalista se estableció una política social dirigida por el estado expresada en diferentes programas. Esta estrategia permite organizar la economía de manera tal que el crecimiento del producto interno bruto financie de inmediato la universalización de la salud, la educación, la seguridad social, la asistencia social, la cultura y el deporte con un énfasis especial en el beneficio, en los beneficios para la niñez, la juventud y las mujeres. La asociadora cubana Mayra Espina Prieto identifica estas áreas de impacto de la política como espacios de igualdad por tratarse de áreas que cubren necesidades básicas de la población a la que tienen acceso todas las personas por igual con facilidades para alcanzarlas en las que su accesibilidad universal está refrendada legalmente. En palabras de la también socióloga cubana Marta Núñez, estos programas como espacios de igualdad resultaron vías efectivas para romper el ciclo de reproducción de las desigualdades en la sociedad y en el hogar y se feminizaron casi de inmediato este tipo de áreas. En el camino de transformaciones simultáneas de las mujeres y de la sociedad se desplegaron diferentes iniciativas de amplia participación ciudadana como las movilizaciones populares en defensa de las agresiones terroristas organizadas por el gobierno de los Estados Unidos de América para hacer fracasar a la revolución cubana presionando con la ausencia y la satisfacción de muchas necesidades de nuestra población y han visto ustedes y lo han logrado. Pero desde entonces estamos sufriendo estos desmanes del imperio estadounidense. Las mujeres en ese momento llegaron a sus casas vestidas de milicianas y se hicieron cotidianas sus imágenes en este nuevo rol social que impactaba los cimientos patriarcales. Incluso se narra sobre una experiencia muy peculiar de una modelo muy famosa cubana de ese tiempo que se presentó en una pasarela en París, una pasarela de moda en París, vestida con el traje de milicianas y una pamela y eso causó un efecto mediático muy interesante en la mirada que el mundo ya tenía sobre qué cosa era lo que estaba pasando en Cuba, qué cosa era esa revolución de los bandidos. Y las mujeres que también estuvieron como protagonistas muy destacadas en ese proceso revolucionario. Pues la garantía del derecho a la educación a través de un sistema educativo de carácter universal, gratuito, laico y obligatorio hasta el nivel secundario también sentaron las bases para el deterioro de los antiguos prejuicios raciales de clase social y de género. Primero se empezó con la alfabetización, después hubo toda una campaña de movilización para tener el nivel de instrucción del sexto grado y después el noveno grado. El acceso a la educación y al empleo han sido dos de los mecanismos utilizados por excelencia para promover la participación de las mujeres. La acumulación de credenciales educativas facilitaría el acceso al trabajo remunerado, lo que se instrumentalizó en políticas que promovían el acceso de las mujeres a la educación y mayores niveles de instrucción. En esta etapa se iniciaron cursos que si bien reproducían actividades típicas de mujeres, ven como el corte y costura y otras, pero el objetivo era que facilitara que las mujeres desempleadas, prostitutas, que eran un número altísimo, y las empleadas domésticas adquirieran conocimientos para acceder a empleos que las dignificaron y por los cuales pudieron obtener un sustento por esfuerzo propio. Se les daba independencia. La EJAMC experimentó diferentes vías para promover la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado como una de las medidas diferenciadas para facilitar su emancipación. Desde 1961 se crearon Jardines de la Infancia y Círculos Infantiles, el Instituto de la Infancia para coordinar toda esta red de instituciones integrales de salud, de educación, de atención, y junto a ello se crearon primero cursos de capacitación al personal que atendía a la infancia y posteriormente las escuelas para capacitar a este personal educativo en estas instituciones, enfatizando en el propósito de no crear guarderías, sino centros educativos especializados para la atención integral a las primeras edades. Estas iniciativas, junto al otorgamiento de becas, de estudios en las diferentes edades, sea para muchachas y muchachos, niñas y niños, en las diferentes etapas de la vida escolar, los comedores escolares, junto a la doble jornada para que las madres pudieran trabajar, entre otras iniciativas, no sólo aseguraron la atención integral por parte del Estado a sus hijas e hijos, sino que constituyeron condiciones indispensables que facilitaron su dedicación al estudio, al trabajo y la participación social. O sea, fueron entre las condiciones que se iban creando para facilitar el proceso de emancipación de la sociedad y de manera específica para las mujeres. Como resultado del trabajo conjunto entre la Federación de Mujeres Cubanas y el nuevo Sistema Nacional de Salud Pública, en 1964 se estableció el Programa Nacional de Planificación Familiar y un año después, en 1965, se institucionalizó la terminación voluntaria del embarazo como un servicio gratuito realizado por profesionales y en instituciones del Sistema Nacional de Salud Pública. La violación de estos requisitos quedó penalizada al cambiar el Código Penal en 1979. Esta medida partió del propósito de disminuir la mortalidad materna, así como el de promover y garantizar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo. Esos fueron los dos objetivos principales. Salvar vida y la capacidad, el respeto a la capacidad de decidir sobre su cuerpo, que hasta ese momento había estado en manos de los médicos, las leyes, los hombres, instituciones religiosas. Es decir, es como una herencia, una larga herencia de muchos años que realmente ejerce como forma de poder y de dominación y de control sobre el cuerpo de las mujeres. Estas decisiones, junto a otros programas nacionales que fueron aprobados en este mismo periodo, contribuyeron a disminuir la mortalidad materna, que en 1959 era de 120 por 100.000 niños nacidos vivos, que es como se evalúa este indicador. Y ya en 1966, tan solo un año después de aprobar esta medida, se había reducido a 60 por 100.000 niños nacidos vivos. O sea, prácticamente a la mitad. El monitoreo riguroso de este indicador para disminuir sus causas previsibles constituye una tarea permanente y una de las más importantes del programa materno-infantil del Ministerio de Salud Pública, que aspira cada año a reducir este indicador a menos de 30 por 100.000 niños nacidos vivos. Siguiendo sus peculiares mecanismos de participación, que han caracterizado a la FMC en 1972, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinario e intersectorial para gestar y desarrollar el Programa Nacional de Educación Sexual, que le llamamos PRONES. Con esta iniciativa, se pretendía responder a algunas de las solicitudes expresadas por las federadas, las mujeres que integran la Federación de Mujeres Cubanas, las que integramos, somos federadas, en sus plenarias anuales. Es decir, entre un Congreso y otro, se realizan plenarias anuales de las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas. Y los planteamientos que habían hecho hasta ese momento estaban relacionados con la necesidad de prepararse en educación sexual para orientar mejor a sus hijas y sus hijos y evitarles así las vicisitudes que ellas habían sufrido. Con esta premisa, nació el Grupo Nacional de Trabajo y Educación Sexual, antecedente del Centro Nacional de Educación Sexual, del actual CNSEX. Este grupo, liderado por la FMC, con la participación de la Unión de Jóvenes Comunistas y los Ministerios de Educación y Salud, fue coordinado desde su inicio por el doctor Celestino Álvarez Lagunchere, a quien siempre me honro en pensionar cuando hacemos este recorrido histórico. Estos procesos educativos estuvieron apoyados desde su inicio por la revista Mujeres, también creada por la Federación de Mujeres Cubanas en 1961. Mediante los debates orientados desde la sección Charlas de Salud, esta revista contribuyó a iniciar un proceso de cambio cultural a favor de la salud de las mujeres y de sus familias. Desde entonces constituye una publicación en la que se abordan diferentes contenidos relacionados con la educación de la sexualidad, los derechos sexuales, los derechos de las mujeres, de la infancia, de la juventud, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia, los programas nacionales expresados en servicios especializados para las mujeres y su familia, entre muchas otras temáticas. Entre los años 60 y 70 se aprobaron legislaciones que beneficiaron a las trabajadoras y las madres solteras mediante la universalización de la seguridad social y la asistencia social controlada por el Estado, inexistente hasta ese momento en la historia de Cuba. Esta decisión aseguró que las trabajadoras pudieran cobrar pensiones por mobilación, incapacidad para continuar trabajando y por el fallecimiento de sus cómplices. En 1974, la ley de maternidad fue incluida dentro del Código Laboral para regular la licencia de maternidad de las trabajadoras, que las madres solteras recibieran pensiones hasta que empezaran a trabajar y que los padres aportaran una pensión alimenticia a sus hijos e hijas después del divorcio o la separación de sus paridas. Bien, por iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas en 1973, se comenzó a redactar una propuesta de ley que contribuyera a la eliminación de las desigualdades y discriminaciones sociales en el seno de la familia, por lo que se debía estipular los derechos y deberes legales de hombres y mujeres en las tareas del hogar. En ese proceso de redacción del documento, la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, firma Espinguilua, propuso considerar la institución del matrimonio como la unión legal y por libre acuerdo entre dos personas, sin considerar su género masculino o femenino. Durante 1974, el anteproyecto del Código de Familia fue sometido a consulta popular. Y algunos de los elementos muy avanzados que se habían planteado, como este, que sería lo que hoy llaman el matrimonio igualitario, no prosperó en las consultas previas a la elaboración del anteproyecto, que después resultó ser el primer código de familia en nuestro país. Como se puede apreciar, si bien se subvertían los viejos códigos y las nuevas políticas respaldaban los derechos de las mujeres, existían resistencias al cambio en todas las etapas, y particularmente en esta en la que empezaban los cambios más radicales. El predominio de una cultura patriarcal, homófoba y transfóbica, históricamente arraigada y avalada por la hegemonía universal, portadora de una producción científica, patologizadora y estigmatizante, influyó en la no aplicación del principio de justicia social y respeto pleno a la dignidad humana para aquellas personas que trasladieran las estrictas normas de género y sexualidad. Los prejuicios se expresaron en diferentes espacios y circunstancias, como los procedimientos de movilización empleados con las personas con sexualidades no heteronormativas, para cumplir el servicio militar obligatorio en las unidades militares de apoyo a la producción, como se les llamaba en sus siglas, UNMAP, que funcionaron entre 1966 y 1969. Y esta experiencia de tres años distorsionaron el proyecto concebido inicialmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias para impulsar la producción agroalimentaria a la par de la preparación de los jóvenes para la defensa del país en el servicio militar. Y, por supuesto, en esta etapa ya se sufrían los primeros impactos del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba y, por supuesto, una avalancha de acciones terroristas también coordinadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en la que tuvimos muertos, heridos y un proceso muy difícil de supervivencia, entre otras formas de agresión. Todas estas circunstancias influían en grandes dificultades para la economía cubana y para la producción de alimentos, por lo cual se había tomado la decisión de que en el servicio militar se había creado una modalidad para apoyar la producción de alimentos que fue distorsionado por los procedimientos utilizados en ese momento para reclutar a los jóvenes que con determinados prejuicios llevaban a estas unidades militares. Estos mismos prejuicios se expresaron también en el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura realizado en 1971. En este espacio se estableció el principio militante de rechazar y no admitir en forma alguna las manifestaciones del homosexualismo ni su propagación. Destacándose, sin embargo, que sería el estudio, la investigación y el análisis profundo de este complejo problema lo que determinaría siempre las medidas a tomar. En una de las comisiones del mencionado Congreso, al abordar el tema de la influencia del medio social sobre la educación, se dictaminó, y cito, que no era permisible que por medio de la calidad artística reconocidos homosexuales ganen un prestigio que influye en la formación de nuestra huelta. Termino la cita. Más aún, también cito, los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnovismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones del arte revolucionario fin de la cita. Se establecieron parámetros aplicados en los sectores laborales de alto riesgo como se consideraba, como lo era el magisterio y sobre todo el teatro. En los centros dedicados a la docencia o el teatro, los trabajadores que no respondieran a las exigencias o parámetros establecidos que los calificaran como individuos confiables, es decir, revolucionarios y heterosexuales, serían reubicados en otros centros de trabajo. A través de sus respectivos sindicatos y amparados con la norma jurídica laboral aplicable, en aquel momento los parametrados llevaron sus apelaciones hasta el Tribunal Supremo y él le dictaminó caso histórico y sin precedentes que la parametración era una medida inconstitucional y con los reclamantes debían ser indemnizados y así fue. Es importante recordar que en esa etapa los manuales de clasificación de enfermedades mentales consideraban la homosexualidad como un trastorno que desde la teoría de la desviación en las ciencias sociológicas se consideraban conductas desviadas e inmorales que desde el psicoanálisis y la psicología en general se consideraban personas perversas y en ese mismo espacio de clasificaciones como homosexuales consideraban todo tipo de expresiones de la orientación sexual y las identidades de género. No fue hasta 1973 que la Asociación Americana de Psiquiatría eliminara la homosexualidad de estos manuales de patologías mentales y no fue hasta 1990 en que se tomó la misma decisión por la Organización Mundial de la Salud en su asamblea general con la participación de todos los ministros de salud de los países miembros y esto fue justamente un 17 de mayo. Por supuesto en este contexto donde todavía las ciencias reproducían también los mismos prejuicios impuestos desde el poder durante siglos pues la revolución no tenía herramientas teóricas suficientes como para actuar de una manera más justa en este tipo de situaciones simplemente reproducía lo mismo que se había aprendido y lo mismo que estaba instituido desde el punto de vista científico. No obstante siempre hubo voces que se oponían a estas decisiones y seguiremos tratando este asunto a lo largo del curso. como resultado de las iniciativas y los esfuerzos sostenidos en esta etapa en el segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas celebrado en 1974 se reconoció la importancia de la educación sexual en la formación de las nuevas generaciones mediante la resolución papel de la familia en el socialismo. Este fue un paso fundamental para su posicionamiento explícito en la política. El segundo congreso nacional de la FMC constituyó la cúspide de un proceso de participación popular porque en este congreso todos los documentos se sometían a debate desde la base desde los barrios de todas las federadas y en este proceso se evidenciaron los logros alcanzados por la organización femenina hasta ese momento y propició además el inicio de una estrategia educativa que surgió como respuesta a la demanda de las mujeres sobre la necesidad de recibir capacitación para educar la sexualidad de sus hijas y sus hijos. Para ello en uno de sus acuerdos se recomendó elaborar junto a los ministerios de salud de salud y educación materiales y planes de estudio que contribuyeran a satisfacer esta demanda de las mujeres organizadas. En el discurso de clausura de este congreso el máximo líder de la revolución cubana expresó ideas emblemáticas portadora de los nuevos símbolos significados que impulsaban las políticas de igualdad en el contexto de la revolución y quiero destacar solo algunas de ellas. Decía Fidel nosotros creemos que esta lucha contra la discriminación a la mujer esta lucha por la igualdad de la mujer debe de realizarla toda la sociedad y es tarea en primer lugar de nuestro partido es tarea de nuestras instituciones educacionales y es tarea de nuestras organizaciones de masas todas. Otra otra de los mensajes otra de las citas que quisiera destacar es esta la sociedad socialista tiene que reedicar toda forma de discriminación de la mujer y toda forma de injusticia y toda forma de discriminación de cualquier tipo estas ideas tienen plena vigencia 50 años después de pronunciadas y por supuesto para el trabajo del CNS este mensaje de nuestro máximo líder histórico es fundamental. Otro elemento interesante es en el 66 cuando se celebra la quinta plenaria anual de la FMC y a la ejercía que cada año se hacían plenarias a nivel de grupos de base a nivel de municipios provincias y a nivel nacional y realmente en la quinta plenaria fue cuando Fidel Castro afirmó que este fenómeno de las mujeres en la revolución es una revolución dentro de otra revolución este mensaje para las mujeres cubanas ha sido realmente un lema y ha sido como que una una radiografía muy clara de lo que ha sido este proceso de la emancipación de las mujeres en el contexto revolucionario cubano por supuesto no todo es color de rosa siempre le digo como uno de los objetivos específicos es que no dejemos de ver las contradicciones porque en el análisis de las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo mirándolo dialécticamente es que nos damos cuenta de cuáles son los aprendizajes que tenemos que sacar en estas experiencias bueno pues como ideas de conclusiones parciales de esta primera conferencia podemos afirmar que la etapa analizada se caracterizó esencialmente por la generación de políticas sociales orientadas a reconocer las particularidades y desventajas de la condición histórica de la mujer y a promover su participación activa en los cambios revolucionarios la atención específica a sus necesidades e intereses la atención específica que es fundamental y especialmente a los problemas que emanaban de su salud reproductiva sentaron las bases para el posicionamiento de la educación integral de la sexualidad en las políticas desarrolladas por el Estado cubano otro elemento que caracteriza esta etapa es la instalación paulatina de la educación sexual en un proyecto de mayor envergadura la política de la revolución y nace dentro de la lógica de ese proceso la persistencia de prejuicios patriarcales arraigados en la cultura y la producción científica universal constituyeron obstáculos evidentes para avanzar en la agenda de la igualdad de las mujeres pero sobre todo en la de las personas en el MDI es todo por hoy muchas gracias por su atención espero encontrarme con ustedes poderme comunicar con ustedes en un próximo encuentro muchas gracias y Gracias por ver el video.